¡Rivo! ¡Rivo! ¡Riverraderos que están sufriendo años! ¡Felicidades! ¡Aiudelos saben las mañanitas claras! Música 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 ¡Suscríbete! Ándale, pues ahorita vamos a conversar ahí a todas las veces que vienen por allá en Chamisán, bien bien, por la gente que se está reportando, le enviamos el saludo para toda nuestra gente que se está reportando en esta noche, gente que anda piseando, mi primo, ahí le decimos a Lucita la buena para todos ustedes, gente que anda piseando en esta noche, con cariño el saludo de Collán, hermano, vamos a continuar, allá viene de los temas, esto que próximamente va a estar disponible en todas las plataformas digitales para que lo espere, nuestra gente por acá de San Luis Potosí, que próximamente viene a dueto con el señor Pepe Tobar, algo de lado de Piano Viejo, y estamos esperando más contenido para Fierro, 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 Fierro y Fierro, un saludo para todos ustedes, se llama Margarita, Margarita Primito, dice... Margarita, 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 no me subas tan arriba, que las honras en el árbol duran toda la vida... que lastima, que lastima, qué lastima me da, que verá Margarita, que la llora no está... Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita, que lloran por su casa Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima Te voy a comprar cine Y un vestido muy bonito para que bailes de amor Vestido trajito Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita, que lloran por su casa Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima 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 Y para el Carrillo, sube el amigo Carrillo Puro Carrillo Pienero, saludo Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Y se baila la porca, primo Y eso Ay, qué lástima, qué lástima Ay, qué lástima, qué lástima Y bueno, por allá de los senos de Fierro Diego San Aronso empezaba solicitando El álbum de Fierro Diego es Canaflop Y el saxofón allá recordando Toda esa gente de las bicicletas Y los buenos amigos Ahorita le metamos un corrido como Gabino Barrera Para que me cierra el brazo, primo Las agendas tomando de esa noche Le enviamos saludos A tomar reina, saludos Algo de corridos También me vino Barrera Le está lleno para todos ustedes Ahorita viene un corrido Bueno, por acá para la Rosana Por acá nos viciando en esa noche Le enviamos saludos Allá toda la gente Oiga por acá Ahorita su buen amigo Allá nos da un dulce de cerveza Compadre Dicen que manejó más de tres horas Hasta la avenida A ver a los retóneos ¿De dónde me lo viene, compadre? ¿De dónde? Tierra Nueva Saludos Sí, mi hermano Gente allá en Tierra Nueva Allá le enviamos el saludo Por acá, buen amigo Como se está trayendo Cheve, más cheve, compadre Qué bárbaro Allá saludos Te conoce, gracias En esa noche, compadrito Eso es que nos acompaña A Primo Veda Allá venimos saludos Son un llato de tempestad Compadre Otra gestión A ver qué pasa, Primo Amigo, quiero contarte Una pena que me acaba Mi novia me abandonó Sabiendo que yo la amada Era mi más grande amor Dígame, Primo ¿Qué debo hacer? Si sufrimos el mismo mal A la mujer que adoré Con mi amigo Ella se fue Y sin su amor Yo me quedé Por el dinero La mujer Sigue lo peor La pobreza Es loco Entre los dos Y solo Dios Que es tan justo Podrá calmar El dolor Y échate a mi primo Alvaro Montes Y con ganas Mi comando norteño ¡Ay, mija! ¡Ay! Amigo Yo le voy a dar Un recado Para mi amor Primo, me habla En este bar El mundo es chico Y grande Es la maldad Mejor vamos a olvidarla Vivir de vos Para empezar ¡Ay! Amigo 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 Gracias.